A sauce de San Miguel como lo voy a olvidar al amigo Tofotello y al cordobés Maldonau también Ramón Azaguate yo le brindo el corazón a Bernardo Maldonau que se encuentra allá en Encon allá se va la primera padrón Lorenzo Cofrés del Pago de la Asunción Amigazo Víctor Púrez con tu adiós que en Aquilar señorita Dora Ávila y los hermanos Mozán a estos criollos de la Rioja Pastrán les hace cantar amigo Faldo Ballera de los Pagos de Duján esta cueca bien cuyana pa'l compadre Pocho Día de los Pagos de San Juan Don Benito y Mercedita seguro dan de bailar De los lados de abajo Lublado viene De los lados de abajo Lublado viene Ya viene ganuando Mejor si puede Ya viene ganuando Mejor si llueve Mejor si llueve sí Vámonos dónde Dónde la luna nace Y el sol se esconde Dónde la luna nace Y el sol se esconde Y el sol se esconde sí ¿Quién lo diría? ¿Quién pensaría? Que un amor tan constante Me olvidaría Si yo te sigo queriendo Toda la vida Amigazo, Pablo, Nievas, Pedro, Luján, Romerito López, Borjas, Convaldez y Martín, el chilenito Magallanes, Ángel, Soria Ortiz, Naveda y Francisco Sández, Gilascano, Coria Casiamal y Mercadito Para don Lucas Herrera Pa' que nos pase un traguito Y se va la segunda Raúl, Raúl, Ayer, Ayer No se deje bailar compadre Que suelo padre Al Todopoderoso Dios le pidiera Al Todopoderoso Dios le pidiera Que para todo el año Verano fuera Que para todo el año Verano fuera Verano fuera así Por ser tu dueño Tú eres la primavera Yo soy invierno Tú eres la primavera Yo soy invierno Que se vaya aquí Que venga la primavera Total para los años Que a mí me vean Yo soy rosal de invierno Tu primavera Raúl, Raúl, Ayer, 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 Ayer No quiero prendas con gollo Que me la quiten mañana Que me la quiten mañana Yo quiero un amor Que dupe Hasta que me dé la gana Yo quiero un amor Que dupe Hasta que me dé la gana No me la quiten mañana Ahí va, clavo Primero, ponte Dejate de ingratitud Te pido prendas Te pido prendas Que es lo que se olvida Se vuelve a querer mañana Que es lo que se olvida Se vuelve a querer mañana Te pido prendas Señor Ángel Rodríguez Arturo Díaz y Hernán Arturo Díaz y Hernán Julio Argentino Villar Darío Bencén San Juan El Pelaucachavilla Reciba nuestro cantar Darío Bencén San Juan Vaya Esteban Para Patricia Camaya Y Viviana Camaya Y su hermano Cachito Y Liria de Silveira Si es neguita hermosa Pequeña y humilde Tienes una sierra Parece un altar Un centro de cabeza Un claro arroyuelo Sus aguas no dejan Recurran pasar El mayor anejo de toda mi vida Fue poder un día Brindarte un cantar Que nombre tu ser Tu gente, tu industria Y el bello follaje del bello En las noches tibia No hay clara de luna Y sin más testigo Que la gaucha luz Yo al cielo imploraba Me vuelvo a fundir A la cieneguita De mi cuento Si el destino un día De ti me separan En eterno viaje Me alejen de ti Que nunca se olviden Tus hijos del pago De ti se neguita Y canten conmigo Hay algo sagrado Más interesante En tus otros días Para que sepan La santa capilla Con su campanario Y alegría y bendice Con su bendición Sos como leyenda Para quien te extraña Y como te ignoran Valor no te da Es aguas no dejan Baño de los cerros Que tiene ese bello Rincón de San Juan Es aguas no dejan Baño de los cerros Que tiene ese bello Rincón de San Juan Para Panchisco Rodríguez A usted le quiero brindar Al amigo patrón oro Por ser criollo de verdad También la señora Nibidón amado Carmona Y les brinda un cocollito A los hermanos Balmaceda Y al pueblo de Cieneguita Y mira Amigazo Ecto Morales Polaco Regio también A Cirila Juan González José Morales Nombre Con usted Lulito Ortiz Mi persona queda bien Compadre Santo Lucero Y la comadre Selva Del pago de Gustavo Andrés Y usted Lulito Morales Pegue ese grito también Luego de aquella bendimia La vi con rumbo al parrago Luego de aquella bendimia La vi con rumbo al parrago Por el callejón del Este 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 Por el setback del Este Lucía blusa celeste Esa mañana otoñal Empapada del Rocío Por los yuyos del Lulito Empapada del Rocío Por los yuyos del Lulito Cimera veinticinqueña Ebelta de ojos cibidos Cortaba por la filena Campanillas y las líneas De ollitas de mis amores Con los yuyos del Lulito Por el callejón del Este Por el callejón del Este Por el callejón de posters Cimera veinticinqueña Dibucar a los yuyos del Lulito Dibucará a los yuyos del Lulito Tip张onga de���os Quiero evocar a todas las cosecheras de Mendoza y de San Juan, a todas las cosecheras de Mendoza y de San Juan. Primera veinticinqueña, es belta de ojos divinos, cortaba por la jineña, campanillas y casinos, y hollita de mis amores, cosecheras de Mendoza y de San Juan. Raúl, Raúl, a quien, 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 a quien. Nuestro amor florecerá, con el rocío de un beso, que en mi boca te dará, cuando floreja el cerebro. Y en el calor de tus manos, mi mano se encontrará, con la ansiedad de regreso, donde tú me enterarás, cuando floreja el cerebro. Señorita Julia Farmona, no seas fría, que no es nada. Compadre Antonio Forqueda, para usted, balatonada. Cuando floreja el cerebro, nuestro amor florecerá, y en el calor de tu pecho, mi pecho se admirará, cuando floreja el cerebro. Y en el miral de tu pelo, mis ojos descansarán, mientras tu nombre en un beso, soñando despertará, cuando floreja el cerebro. Señor Javier Azaguate, ¡Coboyito de cerebro! ¡Coboyito de cerebro! ¡Qué alegría de sentir! Si doña Esther me da un beso, cuando floreja el cerebro. Y en el miral de tu pelo, sus ojos descansarán, mientras tu nombre en un beso, soñando despertará, cuando floreja el cerebro. Para el gaucho Andrés Tarezco de Azcal de Brito, un saludo, con un abrazo del alma y afecto del corazón. Siga defendiendo a Cuyo, amando la tradición. A don Pedro Guevara Márquez y Radio Libertador. ¡Mira! Viva Peña Polclorita de corazón. Viva Peña Polclorita de corazón. Donde va lo que sienten la tradición. Donde va lo que sienten la tradición. que viva para siempre en bien del folclore su creyoconductor y libertad señor Egidio Fernández, el peladito también don José Hugo Quiroga, usted lo preste y nombré junto a Valerio Mayorga y su señora Mechita con los sellos quedó bien amigo Antonio Albornoz, hermoso Ramo de Clavel este abrazo bien cuyano al pueblo de Guaymayén ¡Segundo! Andrés Antonio Arejo es el criador Andrés Antonio Arejo es el criador lo que es lo que defiende a la tradición lo que es lo que defiende a la tradición viva noche de gala junto al fogo también peña folclórica y libertad señor Alberto Beato, hoy le quiero dedicar a María Rosa Gómez y Cachito Montenegro a María Esther Andán siempre voy a recordar en esta zamba cuyana que cantares de mi terruño así le quiero brindar y se va la primerita para la señorita Idés González Adentro Adentro Te quiero como si fuera consuelo de todo mal estrellitas del misielo don losa, rosita de mi rosa estrellitas del misielo don losa, rosita de mi rosa he subido veinte cuestas tan solo por verte a ti he sufrido mil desayuno don losa, pa' quien me diga que si he sufrido mil desayuno don losa, pa' quien me diga que si la, 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 la estrellitas del misielo don losa, rosita de mi rosa estrellitas del misielo don losa, rosita de mi rosa para usted, Rosita Elba Guardia se va a la segunda adentro a aquella flor de tu pelo que yo te robé al partir de penas y amarguita don losa, don losa al verse lejos de ti de penas y amarguita don losa, al verse lejos de ti te quiero con todo el alma y te lo digo al cantar estrellitas del misielo don losa, rosita de mi rosa estrellitas del misielo don losa, rosita de mi rosa la, 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 la la, 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 la estrellitas del misielo don losa, rosita de mi rosa estrellitas del misielo don losa, rosita de mi rosa Mateito José Miguel te lo piden por favor Claudia, Mimiji y Antonio que siempre canta estonada en bien de la tradición Raúl, Raúl, ayer, 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 ayer la campana del rosario porque nos repicará sabiendo que yo me muero por oírlas repicar en una chaca de trigo plantí una planta de amor y se me volvió cerrada cuando estaba en lo mejor triste, muy triste mi corazón se hallará por una criolla que yo amo que se llama Soledad y se me volvió cerrada y se me volvió y se me volvió maleza cuando estaba en lo mejor la campana del rosario porque nos repicará sabiendo que yo me muero por oírlas repicar tríce, muy triste muy triste si hallará mi corazón por una criolla que yo amo que se llama Blancafón ¡Ahí va Omar Sito Villela! ¡Ahí va Omar Sito Villela! digo la pura verdad junto a sus hijos y esposa banderín de la amistad la campana del rosario porque nos repicará sabiendo que yo me muero sabiendo que yo me muero por oírlas repicar con la piedra con la piedra con la piedra al pie de tu celaje donde reina el amor y los primeros besos y ruidos de ternura sirva que es la más pura que alivia mi dolor aquel hija que atura te brinda entre caritas la flor más hermosa que traigo para vos llévalas en tu peño, consérvalas bien mío, encontrarás en ellas lo grande de mi amor las aves en el bosque entonan su cantante, los ríos y los mares le brindan su canción tus ojos sedutores que alumbran cual estrella, su imagen la más bella, la dueña de mi amor aquel hija que atura te brinda entre caritas la flor más hermosa que traigo para vos llévalas en tu peño, consérvalas bien mío, encontrarás en ellas lo grande de mi amor al recordarte siempre eres mujer idolatrada, tu cabellera rubia se alumbra como el sol te bebo en mi camino, te bebo en mi camino cual bella mariposa la cantica andorosa que alivia mi dolor aquel hija que atura te brinda entre caritas la flor más hermosa que traigo para vos llévalas en tu peño, consérvalas bien mío, encontrarás en ellas lo grande de mi amor llévalas en tu peño, consérvalas bien mío, encontrarás en ellas lo grande de mi amor para Panchito Taguara que es noble de corazón, los criollos de San Francisco le brindan esta canción Raúl, Raúl, Allende, 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 Camino de la Concavo, deseando llegar al cielo con los andinistas nuestros nacidos en este suelo con los andinistas nuestros nacidos en este suelo van escalando montañas dejando bajo los suelos que nosotros admiramos como si fueran abuelos que nosotros admiramos como si fueran abuelos lluvia, lluvia, vientos fríos que llegan hasta los huelos ponen en peligro a todos esos andinistas nuestros ponen en peligro a todos esos andinistas nuestros va Raskin el veterano que nos pronostica el tiempo acompañado por muchos, muchos buenos compañeros que van rogándole a Dios por aquellos que se fueron desean llegar al tope de ese gran mole de hielo y Raskin les dice a todos que ha de serenarse el tiempo y mientras que las tormentas de lluvia, frío y viento siguen castigando a todos esos andinistas nuestros y después de dejar clavados el banderín y algún beso después de dejar clavados el banderín y algún beso se confunden en abrazos entre llantos, risa y besos se confunden en abrazos entre llantos, risa y besos pero ellas llegan al tope y entre el blancor de la nieve y el azul de nuestros cielos esos triunfos argentinos lo dedican a los pueblos para usted Negrita Aguilera y Vivianita González un abrazo de amistad a Clementina Buenanueva y doña Juana Salazar para los hermanos Zárate y don Ovidio Silveira para usted Negrito Augusto por ser criollo de San Juan compadre Pancho lo hará, la primera va a empezar a Rebustiano Zaguate, Ruso Quiroga también junto a Pedrito Palacio, Rolando y Ángel Cataldo yo siento este gran orgullo por Sergio Tomás Arena y usted don Félix González y el negro Villavicencio, que guitarra para Cuyo El odio de Bendignia, Mendoza lo de Mesieta en los días de Bendignia, Mendoza lo de Mesieta cada cual tiene su reina, todo cubre esta de fiesta cada cual tiene su reina, todo cubre esta de fiesta anda el ahoma del mosco, perfumando los caminos que llevan cosechadores, a cumplir con su destino que llevan cosechadores, a cumplir con su destino bajo el sol vendimiadora, hoy la veo en la filera agachadito en el surco, pongaré con las tijeras agachadito en el surco, pongaré con las tijeras al amigo Pedro Estrella, Doña Negra y Mabelita Don Urano y Pollarolo, Juana Vera y La Dorita a Tomasito Villegas, Faustino, Anita y Dominga para el carozo Mateo, a usted Rubén y la gringa Segunda 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 Ya terminó la cosecha, los taques están lavados Hay un humito en el aire, anunciando un buen asado En el patio con la tanda, anda la suerte rodando El vino nuevo recibe, a los que vienen llegando El vino nuevo recibe, a los que vienen llegando Bajo el sol vendimiadora, hoy la veo en la filera Agachadito en el surco, póngale con las tijeras Agachadito en el surco, póngale con las tijeras Agachadito en el sol vendimiador Agachdito en el debilidad Agachadito en elys draw Agachadito en elña Agachadito, el yeux